buenas buenas amigos bienvenidos a suscripto de miel les habla kevin hernández arroba que hay negocios en twitter y hoy voy a hablar de un descubrimiento casual que me llamó la atención y quise estudiarlo a fondo en primer lugar vamos a darle un poco de contexto de qué fue lo que descubrí y cómo lo descubrí como saben si han visto este canal este mes fue el mes de aniversario del exchange mezzo un exchange que está en méxico y que está creando una plataforma bien interesante y si les interesa aquí también podrán conseguir el link de dicha entrevista al equipo de mezzo pero entre las promociones que tenían por el cumpleaños de este exchange se encontraba una ruleta que te regalaba pequeñas fracciones de distintas criptomonedas dependiendo de dónde caía yo llegué y bueno como buen atorado llegué y gasté todas las oportunidades que tenía de girar esa ruedita de una sola vez porque la paciencia no es mi fuerza en muchos aspectos el 90% de esas caídas fue en una criptomonedas que no sabía que era ni idea pero ya que me había ganado una cantidad de esas criptomonedas quise investigar un poco de ellas porque anteriormente llegué a tener una buena rentabilidad apostando a proyectos específicos que de repente no eran muy conocidos pero me parecieron interesantes por alguna razón las razones variaban mucho entonces dije bueno quizás esto sea el comienzo de un portafolio ahí de riesgo pequeño con riesgo medido que pueda estar comenzando entonces bueno vamos a averiguar más sobre este protocolo MAF y lo que conseguí fue en extremo interesante porque en primer lugar revisé la página de este protocolo y lo primero que me parece es su wallet y cuando veo las características de la wallet veo que tiene soporte para 70 más de 70 cadenas de bloques esto quiere decir que efectivamente puede restaurar un número extraordinariamente grande de tokens y de criptomonedas dentro de esta wallet porque también tiene compatibilidad para todos los tokens que están dentro de esas cadenas eso me pareció cool porque dentro de poco considero que la interoperatividad de entre distintas cadenas va a tener que ser necesaria el mercado lo va a pedir porque hay muchos productos que si en Polkadot que si en Binance Smart Chain que si en Ethereum que si en Money on Chain RCK o sea hay muchas opciones y hay que poder mover el dinero de manera libre entre ellas sin embargo considero que un buen paso para comenzar a llegar a este punto es simplemente entrar en este en estos tipos de productos que te ofrecen muchas opciones dentro de la cadena pero quise indagar un poco más y vi que tiene una App Store que tiene o sea tiene distintos protocolos descentralizados que puedes utilizar directamente desde la wallet como lo harías en Trust o como lo harías en Metamask así que cool por eso también tienen tienen Bout tienen Cify y DeFi dentro de su plataforma aunque requiero un registro muy leve veo que si tienen algunos productos que te generan intereses que apoyan el staking y todo eso dentro de su propia cadena porque ellos tienen una propia cadena de bloques evidentemente va a haber una competencia muy dura con esto pero ellos también existen detractivos simplemente que tienen otra opción como por ejemplo que tiene también su propia cadena obviamente como ya dije tiene su propio token que es un token ERC20 y puedes utilizarlo para redimir cualquiera de los productos demás que es los Bouts etc 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 también estuve haciendo y estoy todavía revisando esto porque me dio curiosidad tengo el tiempo y ya tengo los tokens tienes la posibilidad de crear con ellos sus productos financieros para después como developer tener la opción de construir dentro de su red lo cual me parece que es algo cool porque siempre puede atraer algo interesante algún desarrollador con una buena idea que vea esto como una oportunidad y actualmente están construyendo un sistema de pagos de criptomonedas que sea de fácil uso o sea tiene una lista de aliados entre ellos se encuentra Binance Lab, Fundamental Lab, Multicoin Capital y Fembusy Capital así que o sea esto no es como una licencia de integridad pero te dice que por lo menos hay alguien viéndolo y de repente les parece interesante interesante entonces pues se puede seguir observando hay o sea hay más hay más información con respecto a cómo funciona su farmeo y sus contratos aquí yo voy a dejar el link para que lo vean con más detenimiento pero actualmente el circulante y aparentemente no va a ser más es de 200 millones de tokens los cuales ya están en 40% en circulación además de eso tiene una distribución de el 60% ya está en en Bauls o sea en los productos DeFi y CFi de ellos el 30% está en manos de sus inversionistas las personas que apoyaron al proyecto desde el principio y aún tienen un pequeño 10% allí congelado para distintos usos así que actualmente su protocolo de farming incluye USDT Bitcoin, Ethereum, EOS una serie de tokens para que tú puedas obtener MAT a cambio así que los que quieran apostar saben que si tienen algunos fondos ociosos pudieran intentarlo allí si les interesa esto no es consejo de inversión nuevamente y tiene un modelo o sea el modelo económico se basa en crear de verdad múltiples opciones de fácil acceso que no requieras tanto protocolo y evidentemente eso va a generar comisiones uso del token MAT y va a ser utilizado de manera constante tiene una presencia en China interesante porque por ejemplo sus usuarios desde WeChat son más de 10.000 y bueno tiene una comunidad de unos 30.000 personas en Telegram y actualmente están desarrollando equipos y quieren estar en distintos países o sea y bueno las DApps compatibles dentro de sus wallets ascienden a 5.000 esto lo voy a revisar con mayor detenimiento en los próximos días pero se ve que es un producto que por lo menos lleva algo de trabajo ahora con respecto al éxito de los mismos nadie puede meter manos en fuego por estos productos pero como lo dije estoy aquí por curiosidad pero lo que sí me gustó de esto es su wallet de teléfono y vamos a utilizarla primero entramos a tu wallet también voy a dejar el link aquí de la App Store si quieren y aquí tenemos crea o importa tu billetera la puedes importar desde la nube cosa que yo no hago ni recomiendo pero si ustedes tienen alguna wallet allí en la nube la pueden traer y bueno tienen aquí Ethereum, Polkadot, Binance, Smart Chain Solana, Filecoin Arbitrum, Kuwai Statmine Flow Nier Kusama Phantom Polygon Tron Binance Chain Oak Chain Moon River Cargo By Frost o sea esto tiene un montón de redes aquí para iniciar tu billetera pero vamos con algo sencillo y práctico vámonos con Ethereum entonces bueno no voy a restaurar mi billetera en este momento aquí voy a crear una billetera establece nombre de la billetera y voy a poner prueba math voy a colocar una contraseña vamos a hacer algo improvisada ok vamos a poner math 2 13 y vamos a poner prueba math 2 13 prueba ok crear billetera no podemos recuperar la contraseña una copia de seguridad con precaución ok confirmar estas son mis estos son mis llaves o sea mis frases de seguridad la puedo tener en chino pero como yo no sé chino la he escrito confirmo vamos a vamos a hacerlo un poco vamos a hacer un pequeño corte mientras hago esto como debería ser y ya volvemos bueno ya la restauré ahora sí la restauré como debería hacerse y bueno me dan habilitar Touch ID le voy a dar cancelar yo tengo me da crima todo lo que tenga que ver con poner mi huella de artilar en aplicaciones de verdad no es algo que recomiende pero bueno puedo agregar activos de la red de Ethereum y puedo agregar todos los tokens que ahí están o los tokens los puedo agregar de manera personalizada me aparecen los precios cuando entro aquí le doy recibir me aparece mi por supuesto mi dirección me aparece transferir que puedo transferir a personas que ya tenga agregada como contactos desde la cloud o sea que ya tenga guardada su dirección así que eso es fácil considerando que Ethereum ya de por sí no te da direcciones dinámicas siempre vas a tener la misma dirección y también puedo agregar simplemente una dirección de billetera como normalmente se hace aquí eliges las comisiones se ve bastante sencillo o escaneo simplemente el código puedo utilizar el bridge para mover esos Ethereum a otras cadenas que tengan de alguna manera compatibilidad con esto por ejemplo Binance Bridge puedo moverme aquí y ya llegaré al bridge de Binance para poder cambiar mis Ethereum de la red de de la red de Ethereum a la red de Binance Smart Chain así que está muy sencillo de hacerlo o sea está fácil está muy a la vista puedo hacer Swamps en Uniswam Suchiswam Balacen Bancor Matcha y Dodo así que como ven es una herramienta bastante interesante fácil de utilizar me gusta de verdad que sea digamos sencilla si quisiera agregar otra red puedo agregarla aquí mismo y ponerle los nombres que yo desee lo cual me gusta de verdad me parece que es una herramienta súper amigable voy a seguir investigando y cualquier cosa que tenga de novedad sobre ella se las estaré mostrando más allá del token también tienen una herramienta muy chévere para las personas que están comenzando con las criptomonedas y quieren tener una billetera que soporte todas las opciones de alguna manera para ir explorando me parece que esta es una opción viable así que por ahora me despido con otro CryptoM espero que les haya gustado y me encuentro su experiencia en MAT si tienen alguna por ahora me despido